Música En este vídeo vamos a ver cómo se coloca un segundo ventilador externo a un ordenador vamos a poner este, yo tengo aquí este este es un ventilador normal y vamos a ocupárselo ya viene todo aquí preparado tiene una clavija en los ventiladores en todos los ordenadores se pueden conectar o bien a la placa base o directamente a la fuente de alimentación por eso este trae dos conectores este que es el que se conecta a la fuente de alimentación que es este hay que buscar en el ordenador una clavija que tiene que tener normalmente traen uno o dos siempre de más las fuentes de alimentación en todos los ordenadores entonces haríamos así y esta aquí ya quedaría entonces aquí la clavija esta lo meteríamos en la otra clavija de la fuente de alimentación trae otra clavija más repuesto y trae los tornillos cuatro tornillos para poner el ordenador ahora lo vamos a dejar aquí vamos a sacar la tapa del ordenador este es el ordenador donde vamos a colocar el segundo ventilador que lo vamos a colocar aquí aquí tiene un ventilador que es el ventilador de la fuente de alimentación que echa el aire de dentro hacia afuera y yo voy a colocar este aquí que vamos a meter el aire de afuera hacia dentro y hay que fijarse muy bien como se coloca el ventilador después ahora vamos a sacar esta chapa metálica de la parte derecha del ordenador que tiene dos tornillos uno aquí y el otro aquí un poquito más abajo ahora vamos a sacar este de aquí de abajo y ahora tiramos más o menos en todos los ordenadores ahora vienen con una chapa que se puede sacar igual que este tiene esta pestaña aquí que tiramos hacia atrás damos un toque hacia atrás y ya lo tenemos lo tenemos que queda tenemos aquí ya sale donde vamos a poner el ventilador que es este y hay que fijarse bien de ponerlo para que nos meta el aire dentro en vez de sacarlo yo quiero que lo meta dentro en vez de sacarlo porque no es lo mismo ponerlo así que ponerlo así tiene aquí cuatro tornillos cuatro agujeritos y vamos a meterle con estos cuatro tornillos a sujetarlo aquí en la chapa y bueno este para que meta el aire dentro lo metemos así tenemos que meterlo así así no bien así entonces lo colocamos aquí lo presentamos con este con estos tornillos aquí un poquito después los atornillamos un poco mejor el cuarto y ahora los atornillamos vamos a ver sujetamos un poco por la parte de atrás para poder empujar con el destornillador y los apretamos no más o menos una cosa justita tampoco no mucho porque como es de plástico se nos puede pasar y aquí no hace falta que esté muy sujeto porque tiene muy poquito peso y ya está suficiente el último y ya lo tenemos puesto siguiente paso es la conexión poner la clavija vamos a sujetar aquí un poco lo vamos a aprovechar para sujetarlo aquí y aquí esta clavija ahora tenemos que buscar estos aquí hay salen de la fuente directamente de la fuente de alimentación por aquí entonces tenemos que enchufarlo aquí vamos primero aquí pasarlo para que no quede muy flojo que no ande suelto por aquí o en este es igual en uno que en otro aquí hay pues hay corriente en los dos el que más nos guste este que ya está para aquí pues queda para aquí y este que lo tenemos aquí un poco más vamos a mirar este es pues es esfemia y en este de aquí pues metemos el macho el macho que está aquí aquí también tiene esfemia y aquí metemos el macho que es aquí y ya nos queda así procurar que quede aquí el cable este bien más o menos bien puesto yo creo que esto a ver que voy a usar el zoom para que vean esta es la clavija que se le ha puesto del ventilador viene el cable por aquí y el ventilador el ventilador del procesador y ese es el nuevo que tiene ahora y ahora vamos a probar a ver si vamos a darle corriente enchufar por supuesto esto hay que tener siempre el ordenador desenchufado totalmente de la corriente como veis ya tenemos aquí enchufado vamos a comprobar si funciona el ventilador que es el que tiene las aspas blancas vamos está enchufado vamos a darle corriente y a ver si funciona vamos a encender y ahí están funcionando correctamente los dos y además bastante silencio como podéis ver vamos a ver a ver por este lado de aquí como funciona también el del procesador y el que acabo de colocar o sea que recordar y efectivamente queda está está metiendo el aire hacia dentro un enchufe de esto es que normalmente todos los ordenadores tienen como mínimo dos dos de más para meter vamos a apagar el ordenador ya está para los dos apagamos el ordenador desenchufamos y colocamos la tapa así la colocamos aquí justo aquí por la parte de arriba que quede bien simétrica la tenemos aquí abajo aquí la pintamos bien y le damos hacia adelante y ya queda ahí entonces ahora los dos tornillos uno y finito ya queda el ordenador listo otra vez queda con los dos ventiladores el de arriba es el de la fuente de la alimentación expulsa el aire caliente que está dentro de la fuente hacia afuera y este es para refrigerar el interior del ordenador y mete el aire frío hacia dentro este es el que puse ahora esta y espero que con los tres ventiladores tenga suficiente ventilación y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo Gracias por ver el video.